POTENCIACIÓN De las propiedades que vimos En los primeros videos de teoría Si por ahí todavía no han visto Los videos en los cuales Vimos las definiciones básicas Las teorías, las propiedades Y también vimos las ecuaciones Exponenciales, las voy a dejar En la parte de abajo en la descripción Para que lo puedan ver, ¿sí? Ahí van a encontrar Todos los links de los videos anteriores Bueno, dicho esto Activamos Nuestros plumones Y sin más que decir Comenzamos A ver, nuestro primer ejercicio Dice Calcular el valor de E E es igual a 2 elevado a la X más 5 Menos 2 elevado a la X Más 3 Todo esto dividido sobre 2X ¿Cómo se resuelve esto, profesor? Mira, tienes que darte cuenta De lo siguiente 2X en la parte de abajo Acá arriba 2X más 5 Menos 2X menos 3 Es decir Si hablamos de una división Y vemos que hay cosas comunes Entonces por ahí que vamos a simplificar algo Y el último Se va a la X Y solo quedan números naturales Y operamos Y operamos y se acabó ¿De acuerdo? A ver, mira Acá tengo suma de exponentes Yo estoy seguro que tú te acuerdas de esto ¿Te acuerdas que te enseñé B elevado a la M Por B elevado a la M Esto era igual a Se considera la misma base B Y los exponentes se suman Esto lo vamos a aplicar acá Y lo vamos a aplicar acá ¿De acuerdo? De suma de exponentes Lo vamos a llevar a Multiplicación de bases iguales Entonces Díctame ¿Cómo sería? Díctame, díctame 2 elevado a la X más 5 Sería 2 elevado a la X Por 2 elevado a la 5 Muy bien Menos Aquí también vamos a aplicarle lo mismo Igualito que acá Lo vamos a aplicar acá A ver, sería 2 elevado a la X Por 2 elevado al cubo Y todo esto sobre 2X Ahora sí Ahora ya se puede ver Mucho mejor Lo que vamos a hacer ¿Verdad? Mira, 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 mira Tengo una resta Tengo 2X acá Tengo 2X acá Y debajo de la división Tengo 2X Entonces, profe Fácil y sencillo Cancelo Se va 2X Se va 2X Se va 2X ¿Y qué me queda? ¿Qué me queda al final? Me queda E Es igual 2 elevado a la 5 Menos 2 elevado al cubo Al ojo Al ojo ¿Cuánto sale el valor de E? ¿Cuánto vale E? ¿Quién la sacó? Muy bien Toma tu like E vale 24 E es igual a 24 ¿Por qué, profesor? Es 24 ¿Por qué? 2 a la quinta ¿Cuánto es? 32 Menos 2 al cubo ¿Cuánto es? 8 Ahí está 32 menos 8 24 Y así, chicos y chicas Hallamos las respuestas De nuestro ejercicio Número 1 Número 1 Uf, en quecho Así no me equivoco Ahora, vamos al ejercicio Número 2 Vamos a ver ¿Qué nos dice el ejercicio Número 2? Dice Si X elevado a la X Es igual a 2 Entonces, hay el valor de X elevado a la 2X Menos X elevado a la menos X A ver Lo que vamos a hacer Para este ejercicio resuelto Es algo muy simple Vamos a guiarnos Del dato que nos dan Para poder resolver Esto de aquí Vamos Mira, mira, mira Mira El dato te dice que X elevado a la X Es igual a 2 Lo que tienes que hacer es Que este X elevado a la X Se forme acá Cosa que Reemplazas Y luego simplemente operas Y se acabó A ver, mira X elevado a la 2X Acá tienes una multiplicación De exponentes 2 por X ¿Te acuerdas Que hicimos en clase esto? B elevado a la M Paréntesis N A ver Te hago la pregunta ¿Qué se hace con los exponentes En este caso? ¿Qué se hace? Muy bien Los exponentes se multiplican Copio la misma base B Y multiplico M por N Esto de aquí Es lo que voy a aplicar acá ¿Ya? Voy a convertirlo De multiplicación de exponentes A Poner paréntesis Entre ambos exponentes Entonces, mira Voy a dejar el X solo Y te hago la pregunta ¿A quién me conviene Poner aquí Adentro del paréntesis? ¿Al 2 o al X? ¿A quién me conviene? Guíate de tu dato X elevado a la X Entonces me conviene Poner al X ¿No? Paréntesis Cuadrado Menos Acá también voy a hacer lo mismo Pero mira Mira, mira Date cuenta de un detalle Acá tengo un exponente negativo X elevado a la menos X Y para que ese exponente Que está negativo Se convierte en positivo ¿Qué tengo que hacer? Muy bien Toma tu like Tengo que voltearlo Y mira Este menos X Solo afecta al X O sea, no afecta a todos No afecta al menos Solo afecta al X Nada más Entonces lo voy a voltear 1 sobre X Y todo esto elevado a la X Ahora sí Tengo aquí X elevado a la X Y ese es el dato que me dan Reemplazo nada más X elevado a la X Sería 2 Elevado al cuadrado Menos Aquí ¿Qué hago con este X de aquí? Lo distribuyo Muy bien 1 elevado a la X Que es 1 Recuerda 1 elevado a lo que sea Siempre va a ser 1 Y X elevado a la X Entonces me quedaría 1 sobre X elevado a la X ¿Cuánto me queda aquí? 2 al cuadrado 4 menos 1 sobre X elevado a la X Por dato 2 Entonces lo reemplazo 1 sobre X Ahora me queda Un número entero Menos una fracción ¿Cómo se hace esto profesor? Te voy a enseñar un tip Para que lo hagas fácil y sencillo ¿Ya? Mira Se hace de la siguiente manera 4 por 2 8 Y 8 Menos 1 7 Entonces esto sería 7 en la parte de arriba Y en la parte de abajo Simplemente copio este mismo 2 ¿Ya chicos? De esa forma es que se resta un número entero Con una fracción Es una de las formas De las bastantes formas que hay para poder resolverlo ¿De acuerdo? Entonces esa chicos y chicas Sería nuestra respuesta Del ejercicio número 2 Número 2 Uc Iscai Ahora sí Vamos al ejercicio número 3 Y aquí vamos a ver Un detalle Con respecto A Simplificar Términos iguales Mira nos dice Haye el valor de K K es igual a 6 elevado a la 10 Multiplicado por 15 elevado a la 5 Multiplicado por 10 elevado a la 7 Todo esto está dividido sobre 2 elevado a la 15 Por 5 elevado a la 12 Por 3 elevado a la 15 ¿Qué operación matemática Se está llevando a cabo ahí? Claro Tenemos la potenciación Pero ¿Cuál es la que más destaca? La que más se está repitiendo Muy bien La multiplicación ¿Verdad? Mira todo es multiplicación Multiplicación arriba Y multiplicación abajo Cuando tú te encuentras Frente a una situación así Ya más o menos a tu mente Que se vengan los siguientes Simplificar Simplificar Cancelar Cancelar Ya eso es lo que vamos a hacer aquí Vamos a buscar Que los términos de abajo Se repitan con los de arriba Y por ahí simplificar O en todo caso ¿Sabes qué? También vamos a aplicar Esto de acá Mira ¿Te acuerdas? Que te enseñé B elevado a la M Sobre B elevado a la N División de bases iguales ¿Qué se hace con los exponentes? Muy bien Los exponentes se restan Copio la misma base Y los exponentes lo resto M Menos N Ya esto También lo vamos a aplicar acá Ahora profesor ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para que Se formen términos iguales? Fácil Mira Este 6 Todavía se puede convertir En números más chiquitos 6 es un 3 por 2 Este 15 También es un 5 por 3 Este 10 Es un 5 por 2 En cambio Acá abajo ya no Acá abajo Todos ya son chiquititos A ver Entonces vamos a aplicarlo Mira K Es igual a Este 6 Lo voy a convertir En un 2 por 3 Elevado a la 10 Multiplicado por Este 15 Es un 5 por 3 Elevado a la 5 Muy bien Y esto Multiplicado por 10 Que es un 5 por 2 Elevado a la 7 Y abajo Copio lo mismo 2 a la 15 Multiplicado por 5 Elevado a la 12 Por 3 Elevado a la 15 Mira Se repiten 3 situaciones Multiplicación de Números Elevados a Una Potencia Que se hace Ahí? Que se hace Con la Potencia? Muy bien Se distribuye Entonces lo voy a Distribuir 2 elevado a La 10 3 Elevado a La 10 5 Elevado a La Quinta 3 Elevado a La Quinta 5 Elevado a La Sétima 2 Elevado a La Sétima A ver ¿Cómo me quedaría? K Es igual a 2 Elevado a La 10 A ver Díctame Díctame 2 Elevado a La 10 Por 3 Elevado a La 10 Por 5 Elevado a ¿Cuánto? Muy bien 5 Elevado a La Quinta Por 3 Elevado a La Quinta Por 5 Elevado a ¿Cuánto? Muy bien 5 Elevado a La Sétima Por 2 Elevado a La Sétima Y ahí ya se están formando Mira 2 3 5 3 5 2 Y abajo también tiene lo mismo 2 Elevado a La Quinceava Por 5 Elevado a La Doceava Por 3 Elevado a La Quinceava Ahora mira Tengo multiplicación De Bases Iguales 2 A La 10 2 A La 7 Bases Iguales 3 A La 10 3 A La 5 Bases Iguales 5 A La Quinta 5 A La Séptima Bases Iguales Multiplicación De Bases Iguales Que se hace Con Los Exponentes Muy Bien Toma Tu Like Los Exponentes Se Suman Entonces Eso es lo que voy a hacer Aquí Mira 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 Si tengo 2 Elevado A La Décima Por Acá Multiplicado Por 2 Elevado A La Séptima ¿Cuánto Me va a Quedar al Final ¿Cuánto Me queda? Muy Bien Se suma 10 Más 7 17 Entonces Sería K Es igual 2 Elevado A La Diecisiete A Por Igualmente Tengo 3 Elevado A La Décima Multiplicado Por Mira 3 Elevado A La Décima Multiplicado Por 3 Elevado A La Quinta ¿Cuánto Me quedaría? Copio La misma Base Que sería 3 Y le sumo 10 Más 5 15 Muy Bien 3 Elevado A La 15 A Por Y el último 5 Elevado A La Quinta Multiplicado Por 5 Elevado A La Séptima ¿Cuánto Me quedaría? 5 Elevado A 5 Más 7 12 Muy Bien Y todo Esto Dividido Por 2 Elevado A 15 Por 5 Elevado A 12 Por 3 Elevado A 15 Creo Que ya Muchos Se han Dado Cuenta De Lo Si Estoy Seguro Que Muchos Ya Se han Dado Cuenta Mira Tengo 12 Elevado A La 17 Aba Arriba 12 Elevado A La 15 Abajo Ahí No Hay Problema 3 Elevado A La 15 Aba Y 3 Elevado A La 15 Aba Todo Multiplicación Se va Se va Chao Chao Acá Tengo 5 Elevado A 12 Aba Y Tengo 5 Elevado A 12 Aba ¿Qué va A Pasar? Muy Bien Chao Chao Y Solo Me Queda Mira De Todo Esto Solo Me Bien 2 Y Mi Respuesta Final Es 2 Al Cuadrado ¿Cuánto Es? Correcto 4 El Valor De K Es 4 Y Bueno Chicos Esa es la Respuesta De Nuestro Ejercicio Number 3 Número 3 U Iskai 15 Si no me Equivoco En Quechua Bueno Eso Sería Todo Por Esta Ocasión Muchas Gracias Por Haberme Acompañado En Este Nuevo Video Si Te Gusto El Video Dale Like En La Parte De Abajo Y También Suscríbete Al Canal Que Se Vienen Muchos Más Videos De Ejercicios Resueltos De Geometría Diarimética De Historia De Economía De Cívica De Geografía Y De Muchas Cosas Más También Los Invito A Que Puedan Ver Todos Los Videos Que Tenemos En El Canal Que No Se Van Arrepentir ¿De acuerdo? Mi Nombre Es Profesor Edinson Y Paz y Curo Y Conmigo Será Hasta Una Próxima Ocasión Cuídense Mucho Hablamos En El Próximo Video Muchas Gracias